Música Bueno, soy de Cires Zambrano Era la número 21 en la gala de la belleza tachirense Fue una experiencia super espectacular Es algo que jamás olvidaré Porque fue algo único Y que en tan corto tiempo de mi vida Pude vivir una experiencia tan maravillosa como es Bueno, mi experiencia en la gala Fue algo como que Un proceso, sí Tú llegas ahí Y poco a poco te van transformando Hacen de ti como que una vasija nueva Como que Tú eres mujer, tú eres perfecta Pero te perfecciona y te colocan un poco más bella Pues mi experiencia En la gala fue algo muy como, no, me sentía como un poco la niña del grupo por lo que era una de las menores No niña en tamaño porque era la más gigante Pero era la más niña en edad Y pues este fue un trabajo muy fuerte Y me esforcé muchísimo pero al final vi mi resultado y tuve mi recompensa Que fue de quedar de segunda finalista Este, en realidad no me esperaba quedar de segunda finalista Ya que éramos 23 muchachas y la competencia era muy fuerte Ya que todas mis compañeras eran muy bellas Este, todas tenían cualidades diferentes Este, sabían mucho de lo que sabían de pasarela O sea, estaban en lo que, se enfocaban en lo que estaban Y pues todas estábamos luchando fuertemente Y para mí no, o sea, la corona para mí era inalcanzable Pero igual daba lo mejor de mí Y me esforzaba muchísimo para lograrlo Estoy muy feliz con mi, con mi banda de segunda finalista Este, las emociones eran únicas Este, al ver que cuando en el momento que nombraban a las 10 Yo veía que iba a la cuarta, que iba a la quinta, que iba a la sexta Y yo no, a mí no me nombraban Y yo decía, Dios, que ni entre las 10 no puede ser Cuando fui la octava, Dios, el corazón casi que se me sale Pero fue una emoción y una felicidad increíble Al momento que nos nombraron a las 10 Resultó algo como que, no, hay 6 finalistas, 5 finalistas Y pues yo, la emoción más alguna Porque había oportunidad de que yo entrara entre ellas Este, pues estaba ahí con los nervios de punta Cuando fue, a mí fue la primera que me nombraron Y se podrán imaginar la emoción tan grande Cuando me nombran de si era tan grande Y yo, eché como que el brinquito y pasé adelante Después de ahí, nada, esperar y esperar Y esperar hasta que nombraran a la reina que fue Ivana El día anterior creo que duramos ensayando Como hasta las 12, 11 de la noche Y pues yo tuve un problema en un pie Porque los dos se me hincharon horrible Ya sea por tanto uso de tacones O por las pasarelas No sé por qué se me... O sea, pasó que se me pusieron los pies así muy gorditos, hinchados Y yo pues nada, no le presté mucha atención a la cosa Y después no me podía montar en tacones Y yo me puse, fue a llorar Y yo como que... Y yo tenía mis pies súper mal, mal, mal Y entonces fui para donde el doctor Golfan Y me dice, no chicas Si tú te colocas tacones para mañana no tienes pies Y pues la preocupación mía era inmensa Y nada, me puse mis zapatitos Igual seguí ensayando Y nada, yo salí igual ensayando Llegué como a las 12, a la 1 a mi casa Nada, a hacer los tips que me había dado el doctor Golfan Que se metían los besitos en agua caliente con sal Y hice todo lo que me mandaron Tomar pastillas, inyecciones Un montón de cosas para estar bien para ese día Al otro día me paré súper temprano A las 6 de la mañana ya estaba despierta No pude dormir Y eso que estaba súper cansada Pero no sé, era como la emoción De que ya era la noche final De qué irá a pasar Quién será la ganadora Cómo saldré Cómo me veré Este día de tanta emoción De tanta intriga Ni siquiera me dio hambre Recuerdo que solamente me comí una fruta y una compota No, cuando en las mañanas tú no se pares Con ganas de comerse un caldito Con arepa Que si el cafecito No, ese día yo De los nervios ni hambre me daba Recuerdo que cuando llegamos allá Al pabellón Claro, la felicidad y la emoción era única Pero estaba muy tranquila Al momento de salir al escenario Recuerdo que sí salimos la cosa a bailar Y un momento En que en medio de la tarima Se me quedó un tacón Enfrustado No sé cómo yo di la vuelta Él me dio el tacón Pero todo me salió súper bien Y pues nada Mis compañeras y yo Los lucimos Que era lo importante De esa noche Lastimosamente Tenía que ser una sola ganadora Pero todas Lo hicimos perfecto Y me cedía Al otro día Dormí como hasta las 2 de la tarde Porque tenía sueños súper atrasados Y pues nada Esta experiencia es única Y maravillosa Y esperamos que TRT También siga a las 6 finalistas Que van a hacer el casting De mi Venezuela Y que esperando adiosito Que todas O aunque sea 4 o 5 Que quedemos allá Esperamos que los tachirenses Nos sigan Nos apoyen Así nos toque otro estado No importa Somos tachirenses Y vamos por el frente O sea llevamos el tachira en el frente Aunque nos coloquen Otro estado lastimosamente Solamente una es digna De representar el tachira Pero sabemos que ella Y todas las que quedemos Lo vamos a representar muy bien Y nada Que nos sigan Y que se sientan muy orgullosas De nosotras Porque creo que este va a ser El año No es que estoy segura Que este va a ser el año En el que tachira Va a tener en mis venezuelas Representantes El día de la elección Me levanté emocionada Un poco preocupada Y del todo Obviamente un poco estresada De todo lo que había que hacer El maquillaje Arreglarse Ir para un lado Ir para el otro Fue emocionante En un sentido Pero también muy presionado En el otro El corazón Latiendo a mil por hora Pero Relajada Cuando nombran tu nombre Y pasas al frente Dices bueno Ya avancé una faz Cuando nombran a las seis Igual El corazón late fuerte Y cuando te nombran Otra vez Te sientes un poco relajada Dices bueno Ya estoy en el top seis Vamos a ver que decían los jueces Vamos a ver que dice la barra Y vamos a ver que puesto te colocan Para ver si puedes representar El tachira en el mismo sol Las presentaciones siempre tenían Una semana A dos semanas de diferencia Y Un poco estresante Días antes de cada presentación Por todas las cosas Que había que hacer Buscar el traje Ir al estilista Probar estilos Cambiar el traje Porque te quedo grande Te quedo pequeño Pero el momento de la presentación Cuando estás presente Como lo dice O sea Cuando estás presente Ante todas las personas Y muestras Quién eres en realidad Y lo que disfrutas En la pasarela Todo eso se olvida Y dices bueno Aquí el estrés ya pasó Ya estoy aquí Emocionada Que la gente se dé cuenta De dónde estoy Cómo soy Y bueno Cuando estás ahí Se olvida todo O el desfile El opening Sí Los nervios están hasta aquí Yo creo que hasta mi hermano Hubiera sentido mis nervios Y eso que no somos Ni gemelos Ni morochos Ni nada Pero siempre los nervios Al opening Están más de punta Que a los otros Que le siguen Porque ya que saliste La primera vez Ya la gente te vio Si cometiste un error Tratas de corregirlo Y ya en traje de baño Estaba un poco más tranquila Y en traje de gala Estaba más suelta Más relajada Razón late a mil por hora Pero cuando te nombran Sientes relajada Dices bueno Ya pasé la primera fase Al igual que en el top 6 Ya bueno Estoy en el top 6 Vamos a ver Qué decían los jueces Y la barra Que creen que sea Lo mejor para mí La barra La barra Claro O sea Si sientes el apoyo De la barra No me vas a decir Que no vas a sentir Más ánimo Cuando estás en el escenario Me vas a mentir No me vayas a mentir Que no vas a sentir El primer día Que hicimos La primera coletilla Fue un poco así Así Estaba un poco nerviosa Porque era con viento Y ese día Fui recogida Y el señor Point Se molestó un poco Y me dijo Teníamos que soltarte El cabello Y bueno Cuando uno es una Miss Tiene que procurar De caerle bien Tanto al Al camarógrafo Como sentirte bien A ti misma Y estaba arriesgada Y segura De que bueno Si Point decidía Soltarme el cabello Yo me soltaba el cabello Pero llegamos a un arreglo Y salió Creo yo Divinamente Como lo habrá salido Con mi cabello suelto Así que Esa experiencia Increíble Al máximo Emocionante Y me siento un poco Más presionada Porque sabes Si hay alguien Que necesita De primeros auxilios Me siento capacitada Al blindarlo Y bueno Me siento presionada Y nerviosa Porque siempre Salverle la vida A una persona Está en tus manos Pero si ya aprendiste Y la Cruz Roja Gracias por darnos Esos datos No O sea Darnos ese curso De primeros auxilios Me siento preparada Y puedo decir Mira aquí estoy yo Tuve un curso De primeros auxilios Y te puedo auxiliar En lo que necesites Bueno yo como persona Me considero Que siempre La parte intelectual De una Ya sea mujer O hombre En el crecimiento Personal En cuanto a los estudios Es primordial Para mi Terminar mi carrera Como ingeniera industrial Es lo número uno Que tengo en mi vida Ser Miss Obviamente Siempre está Por eso estoy aquí En la Gala de la Belleza Y participé Y soy primera finalista Me siento muy feliz Y si es de por mi Me dan la gran oportunidad De participar en mi Venezuela Ya sea con otro estado O estando ahí presente Me sentiría más que emocionada Y halagada Pero para mi Siempre es primordial Tener mi carrera Como ingeniera industrial Y en Caracas Cuídense Porque nosotras las bochas Vamos con todo Ustedes me hacen malvada Ustedes me hacen malvada Ustedes me hacen malvada